¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo hacemos copias? Pues clonándose la gente, ¿a poco no? Se clona uno y ya salen las copias, a veces bien y a veces mal, a veces salen tan feos. Vea, tengo un señor tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, que fue con el proctólogo a que lo checaran. Fíjate cómo estaría de feo que el médico le metió el dedo pero en la boca. ¡Ay, imagínense de qué cara tenía este señor! Y sacar copias, las cruzas son muy buenas. Un lindito estaba siendo millonario por las cruzas extraordinarias, fíjate. Un día cruzó una víbora de cascabel con un puerco espín. ¡Ay, qué salió! Dijo, 10 metros de alambre de púas. Cruzamos un oso panda con un conejo. ¿Y qué salieron? Pandejos. También cruzamos un burro con un guajolote. ¿Y qué salió? Dijo, plumeros. ¿No? Esos son chistes de... ¿A poco no es cierto? ¡Ay, qué! El chiste famoso aquí, el que cruzamos el burro con un conejo. ¿Y qué salió? Los ojos del conejo. ¿Ya ves que siempre dicen eso? Este no dice... Dice, fíjate que yo crucé un burro con un gato. ¡Ay, sí! ¿Qué salió? Dijo, no, pues salieron los vecinos a gritar. ¡Ya, callen ese gato! Bueno, a petición del Toño, a petición del Toño, pues voy a contar un chiste de los chavos fresas. ¿Ya ves que son picuísimos? Estos chavos fresasísimos que parece que traen media papa en la boca y calienta la papa. Métanse media papa a la boca, no al calzón como el chiste anterior, no. A la boca. Y que esté caliente la papa y traten de hablar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿A poco no? Llega el chavo con su papi. ¡Papi! Préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al Reven. Y el papi le puso cara de juat. Así. No te entiendo. ¡Órale! Que si me prestas una luz, o sea, unos devaluados y la nave, o sea, el carro, para ir con los cuadernos. O sea, mis cuates al Reven. O sea, a un antro. No te entiendo, hijo. Me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular. Dije jerga. Además, nosotros tan cristianos que somos... ¿Has ido a misa? ¿A dónde, eh? A misa. No, ese disco no la conozco. A la iglesia. ¡Ah, órale! Esos están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán. Y pándale. No, pues la neca no he ido. Pues vas, ¿eh? Vas, vienes y me platicas qué te pareció. Y entonces, sí. Te presto el dinero y mi coche para que vayas con tus amigos al Reventón, como dices tú. ¡Órale! Eps, igual y no alcanzo, ¿no? Y ahí fue... No, hombre, regreso bien prendido. ¡Papi, qué buena onda! ¡En serio! Esto de la misa está para diuris. Te gustó y se me encantó. Está re que te top. Te gustó y se me encantó. No sabes. Al principio yo sacaba de onda. Como no traía para el cover. Dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé. ¿Quién no conoce a los Corcuera y Riva de Naira? Me arruiné hasta las puertas. ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve sobre madera. Nubes, ángeles, soles, relámpagos, lunes. Padrísimas. Y ya sé por qué son tan grandes las puertas. ¿Por qué? ¿Para quién del altísimo? Hijo, por favor, espérame, papi. No sabes que me sacas de onda. Como no estaba el de los cover pegadito a la pared. Como que los muertos me hablaban pegadito. Así, una. Que me voy colando así. Y que no les pago el cover. Ya estaba dentro. ¿Y qué onda? Dije, a ver si hay una mesa. Papi, no había mesas. Puras sillas. Y las sillas eran comunitarias, como para diez. Al principio la gente sacada de onda. No sé si era el arete de la greña o qué. Pero después de los solidarios me dijeron, acomódalo ahí, déjalo caer. Lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor. Ah, no, no, eso es una canción, ¿verdad? Arriba de un balcón unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax. Que tirín, tin, tin. Papi era padrísimo porque era una serenata, pero al revés, o sea, del balcón para abajo. Qué cool, ¿no? Qué buena onda. Y estamos todos bien tranquilos y en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que es el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo. Traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo y encima un sarape, pero bordado. Así como bordado yucateco, padrísimo, ¿no sabes? Y que empiece a platicarnos que la buena onda, que hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chincue, machincue, y es. Y que empiece a platicarnos de un cuate de él de pelo largo, que bien buena onda, que puro amor y paz. Y que había otro cuate de ellos dos que era piloto. ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio. ¿Qué era piloto? Que primero se lavaba las manos y luego agarraba a su avión y se pintaba de colores por todos lados. Y que nos pone a hacer aerobics. Y que párense, y que siéntense, y que íntense. Y todos al mismo tiempo cuando él ordenaba, mira, parecíamos coreografía de caballo dorado. Parado, sentado, sin cabos. Parado, sentado, sin cabos. Parado, sentado, sin cabos. Y estamos en plena coreografía de los aerobics, papi. Y a mí que me llama la atención un cuate de este lado, sentado en el baño. Sentado en el baño. Papi, yo que estaba enfermo, se la pasó toda la misa sentado en el baño. Ya se le había formado un colonón de gente por un lado y un colonón de gente por el otro. Que se le rimaban, le decían, ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Danos chance, no, ya nos toca. Te lo jurito, papi. Te lo jurito que se le hincaban. No seas gacho, dame chance. Hincado, te lo pido, ya no me aguanto. Se me sale todo, me estoy haciendo. Y el que estaba sentado le decía, no, pues ni más, ni más, ni más. Al desear el aceite tampoco te deseaban porque no hay chance. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar, bien sufridos de las de acá. Todavía en su lugar se notaba cómo les dolía porque decían, Dios mío, cómo me duele aquí, 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 ya no aguanto aquí. Yo dije, pues que se avienten un peto. Papi, yo creo que sí se levantaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello. Cuando regresamos a la fila de los aerobics, apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola. Dije, la torre, el de los cover. Pegadito a la pared como que la virgen me hablaba yo despistando. Que se pasa y que no le vuelva a dar. Ahí me cayó el 20, papi. Ya sé por qué le echaban dinero a la charola. Sí, hijo, son las limosnas. ¡Nel! Era la coperacha palpomo. Coperacha palpomo. Sí, el cuate de la guayabera hasta sacó una copota. Dijo, órale, machines, déjense caer. Nos dejamos caer tantos que hicimos dos filas, papi. Y este cuate se dio cuenta que no iba a alcanzar. ¡Chin, no va a alcanzar! No, de verdad. Ahí se empezó con sus ondas de que, ¿saben qué? Pues nada más dichosos los invitados. Dije, uff. No, yo me hice güey, papi, imagínate, un corcuero y el de Badanera regresando. A mí me hice güey y me quedé ahí. Y estábamos todos así. No, qué inteligente. A un cuate hincado lo puso a tocar una campanita para que no se huyeran los hielitos. Acá, ¿cómo estás? Yo soy el Teo y tengo internet. Luego te paso el email. Había una chava, yo creo que muy guapa porque todo el mundo me la recomendaba, Llegaban y me decían, que la paz esté contigo. Yo decía, mejor la Lupita, me gusta un chorro. Cuando regresamos a la fila, no hombre, ya se la había chupado todo y solito. No nos dio. Pero yo creo que hasta daño le hizo el vino, papi. Le hizo daño el vino, ¿por qué? O sea, al último, para poderse alivianarse tuvo que tomar un Alcacelce así de grandote. Cuando menos aprendiste a presionarte, dice, sí, en el nombre del papi, del junior y de la palomita blanca que la verdad es buenísima onda. Muchas gracias, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Estamos de la colita de cabal.